Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Rochi Descubre. Bueno, ya he compartido algunas de mis historias, de mis experiencias aquí en Quebec y pues les quiero contar mi experiencia en una residencia, no sé si de estudiantes, pero era una residencia. ¿Por qué lo digo? Porque habían pues estudiantes, pero también personas mayores, no eran pediátricos tampoco, eran para personas solas. Entonces una casa bastante grande, una casa de yo creo cuatro por lo menos unas 15 habitaciones. Entonces que estaban repartidas en dos, una que era como la parte externa de la casa, que había otro ingreso y otras habitaciones, que eran como cuatro, y la gran parte de las otras habitaciones estaban en la casa principal donde yo estaba. Entonces pues quiero comentarles, contarles desde el principio de cómo llegué a encontrarla, a encontrar este sitio y pues cómo transcurrió mi vida allá durante un año y medio aproximadamente yo estuve viviendo en esta casa. Así que empecemos. Bueno, para los que me siguen, pues ya les conté mi historia, mi experiencia en Quebec y también pues ahí les conté un poquito de cómo fue mi proceso de inmigración. Si lo quieren ver, pues ahí arriba se los dejo. Y cuando pues yo sé que voy a viajar a Quebec, entonces pues empiezo a buscar apartamentos. Hay una página que la nombro muchísimo, que es Kijiji, que es muy conocida aquí, pues en la parte de Quebec, en la provincia de Quebec, la cual pues tú puedes conseguir alojamiento. Primer consejo, este video va a estar lleno de consejos, como todos mis videos. Me comentaron personas que han estado buscando también en Kijiji después de que yo lo hice, que hay sitios donde tú ingresas de Kijiji y de apartamentos que son muy buenos y muy económicos. Eso ves unas fotos espectaculares y unos precios que realmente parecen no ser ciertos, ya que es extremadamente dudoso. Entonces, a eso voy. Cuando ustedes vean fotos, cuando estén mirando, van a ver fotos de apartamentos y van a ver los precios. Si ustedes encuentran un apartamento que las fotos sean mucho mejor que las que se han estado viendo por ese mismo precio, hágansele la pregunta. Porque puede ser, hay veces solicitan el dinero antes. Dicen, bueno, yo te aparto el apartamento por dos meses, tres, seis meses, que es lo mínimo que normalmente un apartamento aquí piden, contratos de seis a un año, y te piden el dinero por adelantado. Entonces, es solamente para robarte y cuando tú llegas, pues no hay ningún apartamento. Entonces, sí, hágansele la pregunta. Bueno, entonces yo empecé a buscar mi apartamento, mi habitación, porque yo ya sabía que, pues, no podía pagar un apartamento. El primer mes, sí, porque tenía el dinero suficiente, de pronto el segundo, pero no sabía el tercero y el cuarto y los siguientes. Además, no sabía si iba a conseguir trabajo rápido o no. Siempre te dicen que hay trabajo, que hay mucho trabajo y que es muy fácil conseguir. Y sí, realmente no es tan complicado, pero cuando tú no conoces, cuando no hablas bien el idioma, cuando no has como tenido tu primera experiencia laboral, pues podría ser un poco más complicado. Así que dije, no, pues me voy por una habitación, una residencia estudiantil. ¿Por qué no escogí las residencias estudiantiles de la Laval? Universidad de Laval, para los que no saben. Bueno, no hice el intento realmente, pero pues sí las conozco. Voy a hablar un poquito más a profundidad de eso en el video. Pero yo dije, no, quiero. Es una casa donde no haya mucha gente. No quiero tanta multitud. Entonces, pero tampoco quería vivir solamente en una habitación, en una casa con un desconocido, porque uno nunca sabe. Entonces, pues encontré esta casa en el barrio de Sanfua. Sanfua hace como la parte universitaria o estudiantil que se dice de Quebec, de la ciudad de Quebec, ya que hay bastantes selles, que son como para la secundaria. Bueno, después de la secundaria, prepararse para la universidad y la Universidad Laval, que es bastante grande y conocida. Entonces, bueno, lo encuentro y contacto con con el dueño. El dueño, pues me dice que sí, que está libre, que la habitación está para cogerla ya mismo. Pero pues yo le dije, no, yo llego en un mes. Yo empecé a buscar aproximadamente dos meses antes de viajar. No busco mucho tiempo de antelación, porque aquí, pues, como normal, todos los propietarios necesitan alquilar lo más rápido posible. Entonces, si con uno o dos meses de antelación es suficiente antes de viajar, dependiendo si es una habitación. Si es una casa o apartamento, el primero de julio, normalmente, no es que todas, el 100%, pero una gran cantidad, hacen sus cambios de residencia. El dueño de la casa me dice que el contrato mínimo es de tres meses. Otro consejo que les doy, traten de buscar, si es por una habitación, porque como les dije, apartamento y casa, pues, es un poco más complicado, porque los contratos, el de un año, consigan algo que sea de uno a tres meses máximo. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que ustedes ven en las fotos. Las fotos pueden ser muy antiguas, cuando reciénmente habían hecho renovaciones y ya ahorita, pues, está en otro estado. A veces las fotos no son las mismas de lo que realmente uno ve cuando nos llega. Igualmente el ambiente, y bueno, es la parte donde vas a vivir, ¿no? Entonces, sí les aconsejo que lo menos largo posible y con posibilidades de renovar a largo plazo si ustedes quieren quedarse. Entonces, él me pedía a los tres meses mínimo quedarme. Entonces, pues, de tanta insistencia se dio y me dijo, bueno, te voy a arrendar por un mes. Durante el mes tú verás si te quieres quedar o te vas. Entonces, pues, bueno, eso fue algo bueno para mí. Me dijo que, pues, que tenía que pagar el dinero antes. Gracias a Dios, yo tenía una persona aquí que me podía ayudar, que la contacté, pues, no era mi amiga, pero, pues, alguien que conocí y le dije que si podía mirar, si, pues, las condiciones eran buenas en el apartamento, en la casa y, pues, pagar el adelanto. Ella fue y lo vio y me dijo que sí, que se veía bien, que se veía tranquilo, confiable el señor y, bueno, todo. Y al final el señor dijo, bueno, cuando ella llegue, que me pague. Entonces, finalmente yo no pagué un adelanto. Y yo llego, bueno, pagó mi adelanto y yo estaba en el susol. En el susol habían dos habitaciones y en la parte de arriba habían como las ocho o nueve habitaciones. Todas, menos mal, con un baño privado, menos yo en el susol si era un baño compartido con la otra persona, pero arriba cada uno tenía su baño privado. No con ducha, pero sí el inodoro. ¿Por qué? Porque esta parte, esta casa antes era como para personas, una residencia de personas adultas, entonces, de adultos mayores. Entonces, por eso, pues, la ley lo lo pedía así. ¿Y cómo fue la convivencia? Pues, prácticamente la gente, los estudiantes no se la pasan en la casa. Yo creo que solamente llegan a dormir. Hay muchos que solamente yo los veía a los cines de semana. Del resto, no. Entonces, no es que uno diga, no, así como en las películas, que vamos a hacer una fiesta y todo el mundo enrumbado y todo el mundo es un cuento y todo el mundo es los mejores amigos. No. Cada uno como en lo suyo. Se la pasan más que todo en la universidad. Tienen que estudiar bastante. Las bibliotecas están abiertas 24 horas al día. Entonces, pues, como pueden ver, pues, tienen sus compañeros o sus amigos allá. Las otras personas adultas mayores estaban en la otra parte, en la parte externa de la casa. Entonces, pues, con ellos tampoco tenía, pues, contacto y, pues, menos mal, porque eran personas, pues, de 70, 80 años y hasta más. Y solamente habían dos personas, dos jóvenes, uno universitario y el otro, pues, en búsqueda de trabajo, los dos inmigrantes. En estas casas valen aclarar que hay mucho inmigrante, aunque también conocí algunos quebequeenses. Y también hay muchos hombres, muchos más que mujeres. En mi caso, éramos tres mujeres. Una señora de 80 años, que era la que vivía conmigo abajo, y Nesu Sol, y otra muchacha que era de Brasil, que venía becada y estaba estudiando, pues, en la universidad. Y yo. Y del resto, todos, todos eran hombres. Menos mal, pues, siempre muy respetuosos. Como les digo, casi ni los veía. Y los dos que más compartía eran de Marruecos. Y uno de ellos es, pues, mi mejor amigo. Entonces, obviamente, cuando uno llega, pues, la verdad, te pega duro. Primero, pues, por llegar sola. Siempre has estado con tu familia y llegas a un lugar, a un sitio nuevo y completamente sola. Una nueva cultura, nueva lengua. Bueno, todo es diferente. Entonces, obviamente, la depresión no tarda en llegar. Así que, si quieren, pues, un video de cómo afrontar la depresión cuando haces un proceso de inmigración. No es solamente aquí en Quebec, es para todos los inmigrantes. Entonces, pues, me avisan y se los hago. Y, pero mi amigo, el que el primer día fue mi amigo, y sigue siendo mi amigo. Yo, como les dije en mi anterior video de mi experiencia en Quebec, yo no hablaba muy bien el francés. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos comunicamos con un diccionario y con señas, más el poco francés que yo tenía. Él se hablaba, pues, francés perfectamente. Allá en su país se habla francés, es su segunda lengua. Entonces, pues, y estaba en la universidad. Y, eh, él me ayudó bastante. Mejor dicho, si yo les digo, eh, un cien por ciento. Él me ayudó a hacer todas las llamadas de teléfono, de todas las inscripciones, de todos los papeleos, que también, pues, les voy a hacer un video de eso, que son las primeras cosas que debes hacer como inmigrante cuando llegas a Canadá. Y con todo esto él me ayudó, porque, pues, había, eh, casi todo se hablaba por teléfono o personalmente, pero, pues, eh, no era muy fluido mi idioma. Por eso les digo a las personas que tienen la oportunidad de hacer este proceso que lo hagan a conciencia y con un buen idioma, ya que, pues, en mi caso tuve la fortuna de encontrar a alguien, pero de todas formas seguía dependiendo de él. Siempre, si él no estaba en la universidad, yo tenía que quedarme esperando hasta que él llegara para que me ayudara a hacer el resto de cosas. Entonces, no hay como tener su independencia, sea, no hay como hablar el idioma. Y, eh, nadie cocinaba. Bueno, la parte ya de, de, eh, públicas, que era, pues, el salón, la cocina. Había un gran salón, una, un gran comedor, pero que nadie utilizaba, y una gran cocina. Y la única que utilizaba la cocina era yo. Muy pocos, eh, la utilizaban, la verdad. Yo no sé cómo comían. Ah, yo creo que comían en el restaurante porque casi ni los veía, en serio. Solamente los fines de semana, de pronto las noches cuando llegaban a dormir o las mañanas cuando se iban a trabajar, a estudiar. Entonces, eh, yo era prácticamente la que vivía allá, la que todo el mundo me veía. Eh, pues, cocinaba todo el tiempo. Yo nunca dejé, dejé de cocinar y nunca dejaba de cocinar, continuó cocinando. Entonces, eh, hay que economizar, obviamente, todo el dinero que se pueda. Entonces, eh, por ese lado, pues, así les cuento, fue mi experiencia con la residencia. No creo que haya mucha diferencia con otras residencias privadas. Eh, en la parte de la Universidad Laval que tuve la fortuna de conocerlos gracias a él. Él me mostró la parte residencial y, pues, es una locura. Pero para la gente que le gusta ese ambiente, la gente que le gusta andar rodeado de gente, pues, es espectacular. Les recomiendo muchísimo que busquen, no sé si puedan, eh, arrendar una habitación en una, en una residencia universitaria si no son universitarios. O sea, si vienen esa, como inmigrantes a buscar trabajo, no sé. Eso sí tendrían que averiguarlo. Pero, eh, bueno, tienen sus habitaciones, cada uno, pues, sus habitaciones con baño privado. Baño privado quiere decir solamente la taza, el inodoro. Ya las duchas son públicas y son en otra parte y, pues, todo el mundo vaya a a ducharse. Eh, no son duchas así como los, las prisiones, que todo el mundo está desnudito al paredón. No, cada uno tiene su cubículo para ducharse. Pero igualmente son públicas. La, 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 el comedor, la sala, la, la cocina, todo es público, todo es compartido. Las cocinas son inmensas, son cocinas industriales. O sea, tú llegas allá y ves una, una cocina de metros y metros y metros de grande. Pues, imagina cuánta gente cocina ahí al mismo tiempo, porque más o menos todo el mundo come al mismo tiempo, a las mismas horas. Y, pues, todo el mundo coge su, eh, no hay, no podríamos decir que hay una estufa para cada uno. Hay estufas con bastantes fogones y, pues, ahí todo el mundo cocina. Entonces, se arman grupos de cinco o cuatro y cocinan todos en el mismo, en la misma, en la misma estufa y cada uno coge su mesón. Entonces, sí, el, el momento de la cocina es una locura. Se hay gente, gritos, todos, todo el mundo habla, todo el mundo. Pero, pues, es, es, es interesante. Es diferente a donde yo estuve. Si quieren ya algo más tranquilo, pues, les recomiendo una residencia más privada, más, más pequeña. Hay, como les digo, San Foa es el barrio más, el barrio universitario de Quebec. Entonces, pues, hay bastantes residencias, bastantes casas que arrendan una habitación. Eh, también, después de que tú conoces a tu gente, a tus compañeros, eh, de la, de la residencia, pues, hay mucha gente que después hacen grupos y arriendan un apartamento o una casa y se van a vivir solamente el grupo. A mí me ofrecieron hacer eso en mi residencia, pero no acepté. ¿Por qué? Pues, primero, pues, porque, bueno, eh, aunque me hablaba con ella, no me hablaba mucho, no éramos íntimas o amiguisimas. Segundo, cuando tú vas a hacer un contrato de arrendamiento, hay veces te piden que solamente una persona se haga cargo del contrato o puede ser compartido entre dos o tres personas. Pero igual, la persona que se vaya, quedan las otras dos personas a cargo, porque los contratos es de un año, un ejemplo. Entonces, no puedes decir, no, al mes, a los dos o tres meses, decir, no, mira, eh, yo me voy y, y pues, consíganse a alguien. Entonces, pues, el problema quedará para la persona que se queda en el apartamento. Y si todo el mundo quiere irse, pues, tienen que buscar a alguien, eh, subcontratar, sub, eh, arrendarle el apartamento. Así se hace aquí porque el propietario no quiere hacerse cargo de nada de eso. Él dice, yo arrende por un año, ustedes encárguense de eso. Entonces, buscar a alguien para subcontratarle mientras tanto, pues, uno sigue pagando. Entonces, no, dije, el día que me vaya, me voy sola. Y así es, efectivamente lo hice. Me fui después a un apartamento, eh, un dos y medio, eh, completamente sola. Bueno, con respecto a la ducha y el momento de utilizar el baño, no sé cómo era la parte de arriba. Si tenían problemas, tenían turnos, pero, eh, en mi caso, pues, no. Yo tenía mi, 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 mi baño lo compartía solamente con una persona y, pues, ella prácticamente yo ni la veía. Entonces, pues, nunca tuve problema con eso. Para, con respecto al aseo, pues, hay un enlistado que el propietario ha hecho ya y dice, bueno, eh, tales y tales habitaciones se encargan de hacer tal y tal aseo, tales días y, bueno, hay un calendario en el cual, pues, hay que regirse, hay que regirse por algunas normas, eh, de convivencia normales. Y una de esas es, pues, es con respecto a hacer el aseo. No sé si la hacía, no sé si se saltaban esos, esas reglas, porque como les digo, no sé, no se encuentran en la, en la, en la casa. Pero en mi caso, pues, yo me sabía que yo tenía que encargarme del su sol y, pues, siempre yo lo hacía semanalmente. Y, eh, pero sí, hay veces compartía con mis amigos, con mis dos amigos de Marruecos. Vamos a la terraza, nos tomamos algo, hablamos un rato, hacíamos juegos de mesa. No era muy común porque, pues, como les digo, uno de ellos, que era mi mejor amigo, estaba en la universidad y, en día de parciales, pues, ni lo veía. Entonces, cuando se podía y, cuando se podía y estaba en vacaciones, él se iba de viaje. Entonces, pues, tampoco es que fuera, eh, la vida loca en la residencia. Y, bueno, pues, yo creo que les conté todo. Entonces, eh, espero les haya gustado. Si quieren, si tienen alguna duda, si me quedó faltando algo, pues, escriban en los comentarios. Dale like si te gustó el video. Sígueme por todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, porque publico muchas cosas por ahí, para los que les guste ver cosas más personales en Instagram y en Facebook, pues, noticias y cosas de interés. Hay veces también hasta ofertas de trabajo. Y suscríbete y dale a la campanita para cuando yo suba un video YouTube te informe y no te pierdas ninguno de mis videos. Así que nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.